Si me quieres decídete pronto A escaparte conmigo pa' siempre No me importa que tú seas casada Ni tampoco lo que hable la gente Si tú misma dices yo no aguanto Los maltratos de ese hombre inconsciente Tu abandono el celo ha buscado Engañándote con mil mujeres Lo que te une con él son papeles Que firmaste nomás por despecho Pues pensabas que yo te mentía Y yo siéndote fiel y derecho Ahora sí la verdad conociste Ahora sí de él te vas despidiendo Lo que te une con él son papeles Que firmaste nomás por despecho Pues pensabas que yo te mentía Y yo siéndote fiel y derecho Ahora sí la verdad conociste Ahora sí de él te vas despidiendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!